¡Gol! De universitario apareció en el Iñohina de penal al medio aseguró Cavalotti a un lado partidazo ahora Ayacucho que tiene 11 Laú que tiene 8 está en 3 a 3 Y es hazaña lo de Laú a estas alturas ahora los jugadores Laú la actitud que tienen 11 contra 8 sacan la pelota para tratar de ganar el partido Lo de Ayacucho es imperdonable estando 11 contra 8 no tendría que tocar el área Laú La U o cualquier equipo que tiene ocho jugadores. ¿Podemos decir que es el mejor partido del campeonato? Lejos.